Hola Héctor, ¿qué tal? Un gusto hablar con todos ustedes, saludos a todos por ahí. El nuestro. Bueno, para comenzar a desandar, ¿en cantidad de gente se puede hacer un balance? Enero, ¿cómo estuvo? Sí, así es Héctor, un balance tenemos, lo que fue enero, bien falta ya para terminar nada y comenzar un nuevo mes con algunas expectativas, pero bueno, el balance es bastante positivo en cuanto al primer mes de enero que llegaron a la ciudad de Mar del Plata, 1.285.990 personas, eso fue lo que llegó durante todo enero, Héctor, aquí a la ciudad feliz. Sí, obviamente que es un 5.8% menos que fue la temporada del 2023, que fue un récord aquí en la ciudad de Mar del Plata. Ajá, el tiempo acompañó, podemos decir, tuvieron un enero que más allá de que por ahí a nivel país fue llovedor, ¿a ustedes no los afectó tanto? No, en realidad habíamos comenzado, Héctor, con un poquito de tiempo feo, ¿no? La primera semana de enero, por ahí no nos acompañó la primera semana de enero, que fue medio lluvioso, ¿no? Inestable, con temperaturas que por ahí no superaban los 22, 22 grados y la gente se preguntaba qué va a pasar este verano, cuándo se va a acomodar y cuándo va a llegar la temperatura de verano, ¿no? Y bueno, así es como decís vos, después se fue acomodando y los que vinieron de la segunda quincena de enero, la verdad, con temperaturas que han superado los 28 grados y esta última semana hemos tenido toda la semana de sol con temperaturas que no descendían los 32, 33 grados. E inclusive hoy había un informe que leía con respecto a la temperatura del mar y la diferencia que hay en la costa atlántica, marcando a Pinamar, con un grado y pico por debajo de lo que es la temperatura del agua del Mar del Plata. Esto favorece al Mar del Plata, sobre todo aquel que quiere disfrutar de un mar que no esté tan frío y que encuentre algunas similitudes, por ejemplo, con las rutas que sabemos que tienen algo más de temperatura. Sumado a esto, a la ola de calor que se proyecta para todo el país, nos vamos a encontrar seguramente con una plaza ideal. Sí, así es, así es. No es tan fría la temperatura del agua en lo que es y en lo que fue, digamos, casi todos estos días del mes de enero, temperaturas que rondaban a veces un poquito superior a los 16, 17 grados y la verdad que es una temperatura agradable para el agua. No se sentía tan fría, sabemos que Mar del Plata, comparado por ahí hasta con la misma Miramar, que estamos muy cerquita, la temperatura del agua es muy fría y, bueno, la temperatura del agua este verano se viene portando bien y, bueno, salvando un poquito la diferencia de las temperaturas altas que tenemos, entonces como que las playas, el agua fría por ahí, la gente no la nota tan fría, valga la redundancia. Hablando de gastronomía, leía un informe que particularmente, porque creo que dentro de todo lo que se vio, al menos en los gastronomías, es que se han ido acomodando, después la variable es tan alta que es difícil hablar, sí, bueno, un almuerzo cuesta tanto, porque la variable es grande, depende de dónde te sientes, pero hay precios que son referenciales y uno puede decir, sobre todo en aquellos que son precios de playa. Al comienzo de temporada, ¿es real que comerte un choclo en la playa estaba por arriba de los 2.500, 3.000 pesos? Sí, así es, así es, tal cual, sí, 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 ir a la playa, que comerte ya un choclo salía ese dinero, sí, así es, como decir vos, 2.500, 2.700, 2.800 pesos, depende la playa, porque eso también sucede aquí, depende de la playa, depende de los precios, calentarte el agua para tomar mate, también superaba los 300, 400 pesos en algunos lugares, un agua mineral, te la cobraban arriba de los 2.000 pesos, la verdad que la playa, sabemos que la playa por ahí encarece mucho a lo que es el bolsillo del turista, los precios, es como que depende del balneario, depende de la playa, son diferentes los precios, pero bueno, más o menos andaban en esos precios, y después lo que es, decís vos, comerte un menú tradicional, el menú ejecutivo, que todo el mundo conoce, que es un menú que viene por ahí con una bebida, llamémosle una milanesa con papas fritas, una hamburguesa con papas fritas, más o menos ronda los 7.500 pesos por persona, más o menos, está rondando en eso, depende de donde te sientes, y si ya te vas a lo que es el pescado, unas rabas o algún pescado, más o menos está rondando los 10.000 pesos por persona. Hay por allí, en referencia a lo que ha pasado en Carlos Paz, y uno puede encontrar algunas similitudes con ustedes, en la variable y los cambios de costumbre, obligado de la gente, digamos, el hecho de decir, bueno, almorzamos algo liviano, vamos a la playa, pero a cenar vamos todos en familia, dice que esa variable se habría postergado, la gente por ahí sale jugada al teatro, y no siempre sale a cenar, justamente por estos números que estás marcando vos, que no están tan altos, pero una familia tipo, estamos hablando por arriba de los 30.000 pesos de gasto. Ante esta situación y el otro punto es lo que hablan de combustible, gente moviéndose a pie, tratando de hacer trayectos cortos por el precio de combustible, ¿también lo vivieron así? Sí, también lo vivimos así, sí, sí, la verdad que sí, Mar del Plata sabemos que es una de las ciudades donde tiene combustible más caro, hoy está rondando cerca de los 1.000 pesos la premium, digamos, y la nafta super está en 840, 860, depende, ¿no?, en qué estación de servicio se cargue el combustible, y la gente está usando, sí, está usando las playas del sur, que son las más lejanas, y por ahí no tanto como años anteriores, también se usa mucho lo que es la playa céntrica, la tan conocida popular, aquí en la ciudad de Mar del Plata, y referente a eso lo que vos mencionabas, Héctor, es cierto el tema de salir a comer, una familia tipo de cuatro personas supera ampliamente los 25 o 30.000 pesos, y bueno, y se usa mucho el tema de la playa, el tema de ir, pasarla muy bien porque el tiempo acompaña, quedarse hasta las 7, 8 de la noche, llevar algo para picar en la playa y poder disfrutar todo el día, y después, bueno, llegar, pegarse un baño y salir, no, a caminar, y sí a cenar afuera, que uno ve y recorre los restaurantes de la ciudad de Mar del Plata, y la verdad que lo ve con gran cantidad de público, Héctor. Gabriel, me dijeron, a Gabriel preguntarle de todo, que conoce de todos los rubros, ¿qué pasó con el teatro? Porque más allá de que estamos hablando de que estamos a mitad de temporada, o sea que nadie va a decir, che, no me está yendo gente, pero en lo palpable, en la realidad, están trabajando todos a ritmo, hay algunos preferenciales que trabajan bien, otros a Sara Vacía, ¿cómo están? Mirá, con cuanto al tema del teatro, lo tocas es un punto medio complicado con algunos productores, algunas obras de teatro, sabemos que viene funcionando muy bien y con ya la cena aquí en Mar del Plata es Fátima con su unipersonal, ¿no es cierto? Ella viene llenando, viene primera en recaudación, Martín Bossi también en el teatro Mar del Plata, viene también con sala llena, se separan mucho, se separan mucho de lo que es el beso, también aquí de Luciano Cáceres, y también un poquito más atrás viene la propuesta de Muscari, y a lo que vos mencionás, están trabajando como te diría Fátima y vos y están trabajando con un lleno total y después te diría que las demás salas no llegan a superar la mitad de lo que es un teatro y estamos hablando de los teatros, depende cuál, obviamente hay salas como Pérdidamente, que es un teatro de Atlas que es muy grande, por ahí no superan las 300 personas, 200 personas, la obra de Muscari, y después otros teatros mucho más pequeños que no están superando por ahí 100 localidades, estamos hablando de propuestas muy buenas, comerciales que siguen a la ciudad de Mar del Plata, con muy buena producción, con grandes actores, pero por ahí las expectativas no son las que esperaban o por ahí las que sucedieron en el 2023. Gabriel, un gusto haber conversado con vos, muy generoso, excelente informe.